Bailo, salsa En clave Se escucha del puerto Ranzanullón No importa la generación, que tolan esta canción Bailo, salsa, escucha del puerto Ranzanullón No importa la generación, que tolan esta canción De Colombia, Venezuela, de Japón a Panamá Ellos lo dicen a su manera, de una forma peculiar No hay otro momento extrañoso que a todos lleva a bailar Si la gente me pide salsa, salsa les voy a dar Bailo, salsa, escucha del puerto Ranzanullón No importa la generación, que tolan esta canción Bailo, salsa, escucha del puerto Ranzanullón No importa la generación, que tolan esta canción De Puerto Rico, el gran combo de Cuba, Peniboré De Colombia, el grupo Nietzsche, tiene su salsa también De Venezuela, un sonero, el gran hostal de León Y ahora la salsa, la calle es clave para esta generación Bailo, salsa, escucha del puerto Ranzanullón No importa la generación, que tolan esta canción Bailo, salsa, escucha del puerto Ranzanullón No importa la generación, que tolan esta canción Mientras haya gente joven, que tolan esta canción Siempre vivirá la salsa en cualquier generación A mí me gusta el merengue, la bachata y el reggaetón Pero el sabor que tiene mi salsa la llevo en el corazón ¡Ay, los salsa! ¡Escucha del puerto Ranzanullón!